¡Vieja por la historia del arte con el Museo Thyssen-Bornemitza! Descubre la fascinante selección de obras de arte de una de las colecciones más extraordinarias del mundo con la app Obras Escogidas. Recorre siete siglos de historia con 143 obras maestras y sumérgete en las creaciones de artistas imprescindibles como Rembrandt, Rubens, Caravaggio, Monet, Picasso y Kandinsky, entre muchos otros. Con contenidos elaborados por renombrados expertos e imágenes de una calidad excepcional, podrás acceder fácilmente a toda la información que desees. Sorpréndete con detalles que nunca habías visto gracias a las fotografías Gigapixel que permiten una observación casi microscópica de unas piezas excepcionales. Y encontrarás una nueva forma de acercarte a la colección a través de los vídeos exclusivos con las aportaciones profesionales del director artístico y las conservadoras. La app Obras Escogidas del Museo Thyssen-Bornemitza es una oportunidad única para conocer las piezas más notables de uno de los museos más importantes de Europa. ¡Descárgatela ya!